Desde el año 2002 se inició con un programa de prevención en materia de patrimonio cultural para las zonas arqueológicas y museos, denominado el PREVINA. La zona arqueológica de Izapa ha sido partícipe de varias actividades encaminadas a la protección y cuidado de estos monumentos, principalmente durante esta temporada de lluvia. Se tiene el programa PREVINA, que es el programa de prevención de desastres en materia de patrimonio cultural. En materia de prevención se tienen formados los comités en los centros de trabajo, ya sea museo o zona arqueológica. Ellos se encargan de evaluar riesgos para luego atender las necesidades que se podrían presentar en estos sitios. Un grupo de los trabajadores se encarga de hacer los recorridos internos, de proponer medidas de seguridad, de prevención. A pesar de la temporada de lluvia, la zona arqueológica de Izapa sigue recibiendo a cientos de turistas, por lo que los trabajos en materia de prevención se realizan de forma constante. Para conservar este patrimonio cultural y a su vez ofrecer una mejor estancia a los visitantes. Para 10 Noticias, Rafael Gómez